¡Suscríbete al canal! No, coincidencia no, que parecemos tontos. ¿Tontos? Hombre, ¿parecemos tontos? Me gusta, vamos igual, ¿eh? Somos coleguícate camiseta. Escúchame, santo. Salimos de fiesta... Si salimos, salimos juntos. Sí. Bueno, yo salgo siempre. Sí. Luego todo el día aquí, que si venga que te pego aquí haciendo cosas, programas, tal... Si de pronto salimos los dos con la misma camiseta vamos a parecer tontos. Bueno, que ya vienes siéndolo tú, vamos. También te digo que... No es cuestión de aparentar, es de serlo. Tú estás en un momento de tu vida, tus 30 años ya. Lo que menos necesita la gente para saber que eres tonto es que lleve una camiseta de rayeguas que alguien tan distinguido como yo. A ver, escúchame. Pensará, la gente pensará, joder, quiere parecerse a su compañero. No, parecemos mellizos tontos. Y tú eres el mellizo cabezón... Y tú eres gordo. Y tonto. Y a mí lo que me molesta es que vayamos luego con esto, que luego... Pero que es una coincidencia, yo no entiendo por qué te preocupas tanto. No, tío, a ver, comparto piso con un mellizo, ¿vale? Sí. Luego su mellizo, a su vez, tiene su propia vida y se vistan de forma diferente. ¿El mellizo solo es mellizo con respecto al otro? O sea, ¿sabes lo que te quiero decir? No. ¿El mellizo solo puede ser... ¿Solo se refiere a su hermano como mellizo? ¿O puede ir por la vía diciendo que es mellizo? No, bueno, es mellizo. Pero mellizo de su mellizo. Es como un verbo transitivo, ¿no? Yo no puedo ser mellizo... Bueno, yo no puedo ser mellizo de mi compañero de piso porque no somos mellizos. Claro. ¿Y tu compañero de piso mellizo de su hermano? No, pero me refiero a que no puedes decir... A lo que vamos, los conozco de la universidad y ya ahí, por lo menos hasta ahí... ¿Pero tú tienes estudios? Cada uno ya tenía... No voy a entrar en tus juegos mentales. Cada uno tenía su ropa, ¿no? Pero eso que has estudiado tú, FPM, me parece. ¿Es carrera ya? Bueno, manchar folios como tú haces, pues tampoco se puede considerar una carrera, pero bueno, aquí estamos. Yo no considero que sea... Y encima te publican lo que haces, pero bueno. Sigue, por favor. No me voy a meter yo, no quiero hacer yo sangre en esto. En fin, que esta gente con ya 20 y pico años ya se vestía cada uno de sus... ¿Con cuántos años? Por lo menos con 19, 20 ya se vestía cada uno con su... Porque cada uno tiene su personalidad. Claro, claro. Y yo considero que tengo una personalidad que no se parece en nada a la tuya. No, ni quiero. Y eso me alimenta a mí como... Bueno, me descubre a mí como persona seria. Te alimenta los mantecos que te comes. No, no, no. La persona que te alimenta. Bueno. Entonces... Yo no sé lo que comerás tú, pero... Tú crees que... O sea, quizás ni espero... Tú crees que hay una edad a la que los mellizos deben dejar de vestirse igual? Las personas, sí. Los mellizos, los gemelos... Creo que va más por los padres, porque en mi pueblo hay unos mellizos que tienen ya sus 30 años y tienen ya tan cerca de tener hijos. Bueno, los hermanos de Boer han llevado toda la vida siempre con la misma ropa. Sí, bueno, porque jugaban en el mismo equipo. Porque la madre no permitía que jugaran en equipos distintos. Pues al hermano malo se lo comían los equipos siempre. El Barça, mira, fichó a Ronald y se trajo a Franky. A Franky de Boer. Que jugó, para mi gusto, jugó mejor que Ronald. Jugó mejor para los intereses del Madrid. Sí, yo le tengo más cariño a Franky porque lo recuerdo siempre ahí por el suelo con la cintura rota. Y la verdad es que sí, me internezco de recordarlo. Pero la idea es... ¿Tú crees que la madre de los hermanos de Boer... Es decir, una cláusula de donde vaya mi Frank va mi Ronald. Yo es que creo que esos asuntos no los lleva la madre sino la gente, pero bueno. Sí, pero los mellizos están muy pegados a la madre siempre, yo creo. Los mellizos son más madreros. Más madreros. Y los gemelos son más padreros. Más padreros. Así que verdad. Ellos son holandeses, ¿no? Sí, los de Boer. Holandeses, de los más llamados Países Bajos. De Boer, ¿no? De Boer. Un pueblo de como... Sí, Boer, como camarón de la isla de la isla, pues Frank de Boer. Frank de... Pues esa gente no tiene... ¿Qué frutas tiene esa gente? En Holanda. ¿El pomelo, puede ser? No lo veo yo. Hay tulipanes allí, pero claro, son unas frutas. No sé, hay tulipanes. Van Gogh era de allí también. ¿Girasoles también tenían? O Van Gogh pintó los girasoles en uno de sus viajes de Erasmus, de Sofif. Creo que los pintó en Valencia. De Hancurí también, pero es gente... Naranjas no comen muchas, por ejemplo. No se les ve con muchas... No, pero para esa gente... ¿La fruta exótica cuál es? ¿Cualquiera? Para un holandés. Para un holandés... El plátano es fruta exótica ya para esa gente. Sí, para un holandés sí. O sea, ¿qué es lo que hace una fruta exótica y qué es lo que hace una fruta exótica? Bueno, tu cultura, ¿sabes? Tu cultura y la distancia en kilómetros también, ¿no? Claro, cultura muy diferente que... Para mí, por ejemplo, un lichy o una maracuyá. Un maracuyá. Yo creo que... ¿Un maracuyá? ¿Una? ¿O una maracuyá? El maracuyá es ambiguo. Es la fruta queer, yo creo. Bisexual, ¿no? Sí. Entonces, bueno, para mí esa fruta es exótica, ¿no? Eso tendrás que decirlo tú. Yo no voy a hablar por ti. No, pero también para... Hombre, tú que eres de Fuente de Librilla, ¿es fruta exótica para ti también? Sí, para mí sí. Yo me como un maracuyá o una maracuyá y me pongo a tono. La verdad es que me pongo a tono, sí. Y entonces, un nicaragüense que... Pues con ese tono que se come un perro de cejín o un higo de pala. Un higo de pala. Bueno, higo de pala, yo que me herendé el otro día. Yo me quedé impasible, pero... Mi vecino... Un nicaragüense se come un higo de pala y sí. Mi vecino son colombianos los dos, Carlos y Maribel. Y el otro día pasaron por mi casa y le dije, ¿os podéis llevar estos perros de cejín? De los que tú me trajiste. ¿Qué pasa, regalándolos? Que no, que sobraron dos. Estaban ya un poco mustios, pero ellos son... En fin. Si estás marrón, dices, esto es maduro, esto es bueno todavía. Se los comieron. Y menuda noche mediano. Que parece que estaban tirando el tabique. Parece que estaban allí haciendo una obra o algo. Toda la noche. O sea que... Se comieron, fue a probar el pero y se pusieron a echar un caliqueño. ¿Y hubo más perros? No, ya no hubo más perros. Ya tuve que poner yo música para poder concentrarme en mis cosas. No hay perros que te valga ya con eso. Pues nada. Me voy a hacer una macedonia. Yo me voy a quitar... ¿No? Me sentó bien la merienda de Iodepala. Me voy a hacer hoy una macedonia. Paso yo de comer ya esta gente que merienda embutido y tal. ¿Va a merendar fruta ahora siempre? Habiendo fruta. ¿Va a merendar fruta ahora siempre? Sí. Bueno, pero... Estamos en Cuarema. ¿Qué quieres que te haga un aplauso o algo? Yo qué sé. Tú no eres vegetariano y no... Sí, pero tampoco pretendo que me hagas un aplauso por no matar animales. Bueno, pues nada. Me callo, ¿vale? Yo ya me callo. No sea que te vaya a ofrecer... No sé. Pícame Pedro o no me piques Juan. Pues nada, me callo.